Mi nombre es José García, la conocí a la señorita Ley de Salto, porque a medio de fe era una persona muy responsable, me hizo unos trabajos muy lindos, me lo entregó el tiempo que es, menos de 15 días, y son unos trabajos garantizados. Yo sé de ella por todo lo que hice en mi casa, y es un regalo para mi esposa, que está contenta con esto. Gracias por ver el video.